Despierta, mira por la ventana. Pero, ¿por qué de repente se siente una gran presión en el aire? Pero, ¿qué está ocurriendo con Ciudad Carmina? Lo sabías y aún apoyas a los humanos. No los apoyo, pero los estoy ayudando a detenerte. Acabemos con esto. No tendré ningún tipo de freno para utilizar todos mis poderes. Y así, utilizar mi poderoso Prodientel para esclavizar todo. ¿Por qué en el mío?